Si tú quieres salir de fiesta Ponte las pilas porque es de noche Consigue feria, consigue un poche Y unas morritas para cotorrear El refuego está bien chilo Los picadientes estamos tocando Pero la raza se está cansando ¿Qué es lo que quiere? me pregunto yo Machaca, 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 chaca El cotorreo está comenzando Toda la gente ya está bailando Mire mi compa ya anda bien pedo El de la tuba se anda cagando El refuego está bien chilo Los picadientes estamos tocando Pero la raza se está acelerando ¿Qué es lo que quiere? me pregunto yo Machaca, 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 chaca Machaca, 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 chaca Machaca, 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 chaca Machaca, 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 chaca ¡Bam!